Oye, Max, pues este dos mil veinte, fíjate quién inició el año pues completos, fue el rey grupero y Carlos Trejo. Resulta que ahora se están peleando, mira, ahí estamos viendo imágenes, pues resulta que el rey grupero subió una publicación donde decía que si la publicación llegaba a que la compartieran tres mil personas, él le daba un pastelazo a Carlos Trejo, todo fue porque el rey grupero estaba con una chica que le andaba tirando la onda, esta chica empezó a comentar algo de Adame y Carlos Trejo, y al final este el rey grupero porque Darvín le dice, oye, si subo este post y le doy un pastelazo a Carlos Trejo, a ver pues cómo nos va, ¿no? Y pues resulta que así pasó, el día de ayer, este, fue el rey grupero a darle un pastelazo a Carlos Trejo. Eso estilo es hacer bromas que estaba. Es un youtuber que le encanta hacer eso, ¿no? De dar pastelazos con esta de las espumas, de las espumas que te avientas en la cara, y bueno, pues, resultó que fue todo un caos, porque terminaron en golpes, le aventaron una botella en la cabeza al rey grupero. Ya es costumbre, ¿no? Ya es costumbre. Es la técnica, yo creo que la tiene bien ensayada, porque a Adame le abrió la cara. Con la botella. Y ayer igual, lo dejó sangrando al pobre rey grupero. Pero se armó un este. Yo pensé que era planeado, pero cuando vi patrullas y ambulancias y todo. Todo fue un show, de hecho, este, hay una chica que es la que está grabando todo lo sucedido y y en el video se escuchan los gritos de angustia, porque todo se salió de control. El equipo que estaba con Carlos Trejo, estaba con sus amigos en un bar. Es que también el rey grupero este este muy arriesgado y muy aventado, la verdad. Sí, los dos están buscando a la suerte, como dijo Max. No, y lo peor de todo es que al parecer, bueno, yo, mi amigo es este el rey grupero y le mando un mensaje pues para que preguntarle todo lo que había pasado, ¿no? Porque se está comentando mucho de que pues sí hubo lesionados, todo, ¿no? Y me dijo que no, que no se va a quedar así, que estuvo muy fuerte lo que pasó ayer, y que él este pues quiere la revancha, o sea, que no se vale lo que le pasó. Entonces, no sabemos en qué vaya a terminar esto, si vaya a haber una segunda parte, pero sí este sí estaba muy molesto el rey grupero, ayer patrullas, todo se hizo un show. Mira nomás que zafarrancho. Y ahora sí que el rey grupero iba con algunos amigos, y pues ni ellos, o sea, los de seguridad. No, porque batalla tan palda, todos contra todos, qué horror. Y vea, hasta el rey grupero está sangrando, después ya se van, y Carlos Trejo llega en la motocicleta a seguirle diciendo de cosas, entonces, pues bueno, Carlos Trejo sigue dando de qué hablar, y pues a ver qué pasa, a ver si no se suben al, si no se sube al ring con el rey grupero, ¿No? Ay, qué bárbaro. Pues no, yo creo que mucho ruido y pocas nueces, ¿No? Sí, porque a la mera hora. Sí. Se rajan para. Bueno, pero ahora sí ya dio los guamazos que te iba a dar Carlos Trejo, ¿No? Que al final no los dio con Adámbes ya se los dio al rey grupero.